Y es que, luego de haber criticado a Donald Trump por hacerlo, Biden está haciendo lo mismo. Le ha aumentado los aranceles a la importación de productos chinos por 18 mil millones de dólares, especialmente a los vehículos eléctricos, con tarifas que se elevan entre 25 y 100 por ciento. De acuerdo con el presidente, Estados Unidos nunca va a permitir que China controle el mercado de autos eléctricos de manera abusiva y que hay otros productos afectados por el aumento, que son el acero, eso es una vieja historia, eso ya lo había hecho Bush, el aluminio, los semiconductores y las baterías solares, porque China subvenciona todos esos productos y que las empresas chinas, además, producen mucho más de lo que el resto del mundo puede absorber e inunda los mercados, eso le llaman, hacen un dumping, ¿no?, de los mercados con precios bajos que llevan a la quiebra a otros fabricantes. Eso fue lo que declaró Biden. Me gustaría primero tu impresión, antes de yo elaborar lo que tengo en la cabeza. A mí me parece que es una medida súper, súper... En primer lugar, hay una defensa de los fabricantes de Estados Unidos. Y en segundo lugar, utilizar esta herramienta significa debilitar al régimen chino, porque hay que recordar que lo que hay en China es un gobierno comunista que se vale de una producción capitalista, de un sistema capitalista de competencia. Sí, bueno, no, y hay una cosa que hay que reconocer en la administración de Biden, que es que fuera del error de cancelar, porque prácticamente canceló la hegemonía norteamericana en combustible, ellos, de alguna manera, las decisiones de Trump reordenaron la economía global, y si vuelve a ganar, la reordenación va a ser mayor. Y Biden, en algún modo, ha mantenido eso. Mira, él... Este caso es uno de ellos. Exacto. Este es uno de ellos, y hay algunas tarifas en otros renglones que ha seguido manteniendo. Por otra parte, ha beneficiado, salvo estas excepciones que son monstruosas, como fue la de la gasolina, la de los combustibles y la de los paneles solares, ha beneficiado, ha seguido beneficiando la industria interna, en detrimento de la dependencia externa. Y se han ignorado muchos consejos, que esto fue Trump que lo empezó a hacer, o muchas directivas o sugerencias de la Organización Mundial del Comercio, que se había convertido en... Es otra burocracia, como la Organización Mundial de la Salud, que es otra plasta. En ese sentido, Biden no ha marcado una diferencia muy dramática. A ver, ¿cómo elaborar esto? Parece simple, pero no lo es. Entonces, técnicamente, yo estoy de acuerdo con el libre mercado. Aclaro que global... Estoy de acuerdo con la globalización, que no es lo mismo que el globalismo, porque el globalismo es un concepto que ha surgido en los últimos tiempos, y que es más bien un concepto de carácter político, de acción política, ideológica, etcétera, mientras que la globalización es puramente económico. Es decir, la globalización entre dos democracias significaría que no hacía falta tratado de libre comercio, sino que simplemente, pues tú y yo, como somos dos países libres, dos países de libre mercado, comerciamos y todo el mundo se beneficia. Fíjate lo que ocurre, y es el problema con China, que China no es un país de un verdadero libre mercado, porque políticamente no lo es. China es una dictadura. Entonces, yo creo que la globalización y el libre mercado funcionan entre países que no se hacen trampa, que son democráticos, que no son dictaduras. Gracias. Porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? Número uno, que desde el punto de vista moral, estás ayudando a colaborar con la explotación de esos obreros chinos, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué hacen esos países? Vamos a poner un producto X, automóviles. Aquí las fábricas compiten, pero ¿qué ocurre? Que en un país como China, el Estado les da dinero a esas empresas y además artificialmente controla el cambio del dólar, por lo tanto mantiene su moneda fuerte. Entonces, hay gente que dice, no importa si los chinos no quieren vender los productos baratos, hay a ellos que están subvencionando, a quien le está costando es a ellos. Nosotros nos beneficiamos porque tenemos productos más baratos a precios asequibles. Tú puedes cuestionar la calidad de los productos chinos, etcétera, pero la realidad y nuestros, bueno, pero que nuestros empresarios se van allá y aquí se pierden puestos de trabajo, sería la otra crítica. En un libre mercado, si no fuera un país comunista, eso no tuviera importancia porque las reglas serían las mismas, no habría explotación, etcétera, etcétera. Es decir, aquí el tema no es el libre mercado, el tema es que esa es una dictadura. Entonces, lo curioso es que si tú te pones a analizar todo esto que está haciendo Biden, va en contra de los postulados de ellos, ¿no? En esa parte, sí. Claro. Exactamente. Pero en el fondo no, porque cuando surgió en la década del 90 todo el movimiento de libres mercados, con Clinton, fíjate, y con el Congreso Republicano, los comunistas no fueron felices, inventaron un apodo que fue neoliberalismo, el capitalismo salvaje, las terapias de choque, y atacaron el libre mercado. Los comunistas no querían libre mercado, hasta que se dieron cuenta de que ellos, haciéndole trampa al libre mercado, salían ganando. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tú no puedes permitir que China te... El tema del cobre, por ejemplo, porque ellos tienen... Son empresas, en el fondo, paraestatales, de alguna manera, y entonces pones en desventaja a los comerciantes norteamericanos. Sin embargo, aquí los productos agrícolas están subvencionados. Sí, aquí hay más subvencionados. Los productos agrícolas en el mundo entero. El libre mercado funciona teóricamente hasta que se tropieza con la agricultura. También eso es una consecuencia del flujo casi masivo de la gente del campo a la ciudad. Y es algo lamentable, porque la agricultura, cuando se desarrolla y se mantiene a un nivel alto de producción y con una participación grande de gente de la sociedad... La emigración... Eso es una riqueza social extraordinaria. Exactamente. Es fuente de cohesión social. Y de sentido de independencia. Es fuente de sentido de independencia. Es fuente de civilización. Y de libertades. Y de libertades. Esa comunidad del pequeño agricultor... Bueno, en los países donde la hay, tú ves la diferencia. La emigración sucedió porque a partir de la revolución industrial, el mundo era fundamentalmente agrícola. Todos los países, todos, o sea, la mayoría de la población vivía por y para la agricultura. Y las zonas urbanas eran zonas pequeñas. Con la revolución industrial, eso fue cambiando. Las zonas rurales fueron reduciéndose, porque había más fuentes de trabajo en las zonas urbanas. Y porque la tecnología... Voy a buscar ahora el dato cuando vaya a la pausa. Yo creo que menos del 6% de la población y menos del 6% del terreno se dedica a la agricultura en los Estados Unidos. Y sin embargo, tienen un nivel de eficiencia que están atacando los ecologistas por todos los flancos. Tan grande que no solo le dan de comer a todos los Estados Unidos, sino que tienen para exportar. Vamos a buscar ese dato. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami. La voz del exilio.